Sí, bueno, así es, por un lado está lo que sea la segunda parte de las actividades de la fase regular de la liga y demás, que está concretada en el torneo de primavera, yo creo que son unas cositas interesantes que ya antes se probaron en la Federación de Equipúzcoa y que han resultado, una de ellas es, bueno, pues más que nada adecuar la segunda parte de la competición, las actividades, a cuál es la realidad de nuestro rugby, en el sentido de que, bueno, hay mucha gente que lo practica, que es estudiante, se encuentran ahora en fase de exámenes, también llega la primavera y al final, bueno, pues el rugby tiene que ser un elemento de disfrute, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, pues alguna de las variaciones que hay en cuanto al reglamento para hacerlo más asequible, dinámico, fácil y demás, es que, bueno, no hay límite en los cambios, es decir, una persona que haya sido sustituida o cambiada puede volver al campo, salvo que haya sido sustituida o cambiada por lesión, evidentemente, y luego, por ejemplo, los golpes de castigo no existen, ¿no? El golpe de castigo se juega como golpe franco, es decir, que hay que jugar a la mano, y bueno, intentamos, por un lado, dar continuidad a las actividades, que es una demanda a los clubes, y por otro lado, adecuar también, no solamente a los clubes, sino también a las, nosotros llamamos usuarias y usuarios o participantes, ¿no? Adecuarnos un poco a su realidad. Importante, además, porque la Liga Vasca, al final, en cuanto al calendario, viene el cierto que luego viene la división de honor, se queda un poquito corta, ¿no? Sí, lo que pasa es que ocurre lo mismo que en chicos, solo que se acentúa más, es decir, no todos los equipos tienen la misma disposición de jugadoras y jugadores, no todas las estructuras de los clubes son las mismas, entonces, pues, nos encontramos con un poco de todo, no hemos tenido, pues, algunos de los clubes que ya participan, pues, nos ha comunicado finalmente que solo disponía de ocho jugadoras, ¿no? Había otros clubes a los que hemos estado esperando para lanzar esto y al final han decidido participar en un campeonato de España, ¿no? Entonces, nos encontramos de todo, lo que yo creo que es un poco, y lo trataremos en la Asamblea, pero se piden y se demandan muchas actividades y organizan muchas cosas, por lo tanto, nuestra realidad es otra, incluso nuestras actitudes y decisiones luego perjudican a los demás, ¿no? Se está esperando, por ejemplo, en este caso, a la decisión de los clubes de participar o no, o su comunicación, y en la última semana, esta semana, nos han comunicado que van a participar en nuestras actividades, por su cuenta que no tiene nada que ver con lo que nos decimos, ¿no? Por lo tanto, es un poco, por desgracia, es un poco el mundo que tenemos, ¿no? Pero bueno, en fin, se puede cambiar lo que se puede cambiar, y en ese sentido, pues, la federación, yo creo que es obligación de la federación el estimularse las neuronas para dar salida, ¿no? En la cita está en Uribe Aldea, Durango Hernani, y el que va a hacer de anfitrión el Guecho, en una competición que se va a disputar a Rubia 15, si no me equivoco, semifinal es el sábado, final es el domingo, todavía no se saben los emparejamientos, porque se va a hacer por mediación de un sorteo, ¿no? Sí, y bueno, lo que se va a pretender también es, si hay posibilidad de... Pues se va a hacer un esfuerzo porque se juega a Rubia 15, pero luego se van a ver dos jornadas que van a ser de Rubia 7, y no se descarta la opción de jugar a Rubia 12. Vuelvo a repetir que al final lo que se trata es de que dentro de las modalidades correce el reglamento, los diferentes reglamentos que hay, o los diferentes variantes de la modalidad, nos podamos adaptar a la situación in situ, por experiencia, por experiencia constante y no es nada teórico ni nada. Sabemos que al final la realidad en el día del partido es diferente a la realidad que tenían los entrenadores quizás el viernes o el jueves en la última sesión de entrenamiento, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo creo que está bien tener una idea preconcebida, marcarnos unos objetivos, pero yo creo que cualquier estructura tiene que ser ágil de cintura, ¿no? Y adaptarse a lo que pueda venir. Vuelvo a repetir que tenemos las opciones de jugar a 15, 12 y 7. Perfecto. Hablando de Rubia 7, una buena noticia la creación de esa selección de Euskadi sub-18 que va a participar en un torneo en Bretaña a mediados del mes de mayo y algunas de las jugadoras que incluso van a ir al Central 7 de París del 21 al 24 de mayo, pero la buena noticia es eso, que va a haber un test, una toma de contacto ya este próximo fin de semana precisamente en el CPT de Fadura para la creación de esa selección sub-18 femenina. Sí, bueno, el plan es un poco más ambicioso y más complejo que todo esto, ¿no? Ese es el punto de inicio. Al final lo que tenemos, y ya lo marcamos en el programa de nuestra candidatura, en nuestro programa deportivo, una de nuestras prioridades va a ser el Rubia 7, el fomento del Rubia 7, las actividades del Rubia 7. ¿Por qué? Porque va a ser un deporte olímpico. Y un deporte minoritario no puede permitirse el lujo de dejar de lado o hacer caso omiso de una modalidad que va a ser deportiva, o base olímpica, perdón, por el tratamiento que tiene, ya desde la parte institucional, el tratamiento mediático y demás, ¿no? Por otra parte, nuestra realidad, vuelvo a repetir, de los clubes, de tasas de natalidad, de practicantes y demás, pues es una modalidad que se adapta mucho más fácil a lo que tenemos realmente. ¿Eh? A lo que tenemos realmente. Y bueno, y en el caso concreto del Rubia 7, pues al haber menos practicantes en general, con un poco, incluso a nivel estatal, incluso a nivel europeo, ¿no? Porque tenemos que, con un poco de trabajo bien hecho, se puede llegar a otras razones interesantes, ¿no? De hecho, en el Mundial de Rubia 15 del 2006, que se discutió en Canadá, pues 12 personas siguieron un trabajo en el CPT de Zadura, y al final fueron sí las que participaron con, 6-7, las que participaron con España en la selección, ¿no? En este caso es lo mismo, esa era la primera primera de toque, pero más ambicioso, estamos, bueno, pues hablando, pues un tema, vuelvo a repetir, bastante más complejo, le quedan otros factores, ¿no? El tema económico, el tema de exponer a las jugadoras, hemos tirado para adelante con esto de inicio, pero nos toca hablar con los clubes y con las familias de las jugadoras, porque al final tenemos que priorizar, o tenemos que tener bien claves, quizás hay calendarios internacionales que se solapan con las actividades del club. Entonces lo que tienen que ver los equipos vascos es también cuál es la prioridad, si el club o la selección del partido vascos. Para acabar, Iñaki, nuevo presidente de la Federación Vasca de Rugby, ¿qué te has encontrado y qué es lo que pretendéis? A ver, lo que me he encontrado estamos en ello, de hecho estamos auditando las cuentas del ejercicio anterior, siempre y llanamente, porque es la que es las cuentas que tenemos que presentar en la asamblea, y bueno, queremos conocer en situ cómo está, ¿no? Pues desgracia el traspaso institucional no ha sido lo que pretendíamos, si hay una negativa parte de la anterior presidente a hacer tomar el contacto con la anterior Junta Directiva y conmigo en persona, bueno, pues por lo tanto hemos tenido que tomar sus devolteros, ¿no? Lo cual, pero bueno, dice lo que dice y pone a cada uno en su sitio, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos? Pues lo voy a repetir, por un lado, lo que he dicho otras veces, perdón, el tema de la salud del deporte no solamente está por el hecho de que haya dos o tres equipos en división menor, ¿no? La salud del club o, perdón, la salud de la federación o del deporte va a estar por cuál es la consolidación que tienen cada uno de los clubes en las zonas donde están y en general en el contexto del territorio que nos abarca, que en este caso es la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿no? Eso por un lado. En el sentido, pues, no, seguir con las tareas federativas que tienen que ser, que por decreto están ahí, que son aquellas como formación de técnicos, jueces, potenciar la modalidad, etcétera, y luego básicamente yo creo que es el tema de gestión, ¿no? Al final, una federación es una facilitadora entre la modalidad y los agentes, ¿no? Que son los clubes, especialmente los clubes, pero a la vez los jugadores, entrenadores, técnicos y demás, ¿no? Intentar, en ese sentido, ser una herramienta facilitadora, es decir, ¿qué podemos hacer para que los clubes tengan una vida más sencilla, ¿no? Dentro de toda la complejidad que ya de por sí entraña todo esto, pero con los tiempos en que vivimos, pues, muchísimo más, ¿no? Y especialmente, bueno, pues, potenciar la imagen de... Lo que entendemos es que el rubio puede ofrecer un potencial por diferentes aspectos a la escalería, pues, muy importante, vender la imagen de país fuera de aquí, aprovecharnos de eso para jugar al rubio más alto nivel, y luego intentar buscar recursos que no tengan nada que ver en medio de lo posible con las instituciones, ¿no?